Gonzalo nació en la ciudad chilena de Concepción, región del Bio Bio, donde estudió licenciatura en francés en la Universidad de Concepción. En sus tiempos libres ofrecía lecturas públicas de cuentos y poesía, las cuales comenzó a acompañar de música, asemejando los beatniks estadounidenses de los años 50. En la década de 1990 se traslada a Santiago, entre otras razones para ayudar como iluminador en los conciertos de los tres, banda también de origen penquista, formada por su hermano Álvaro. En este rol de asistente técnico conoce a Cristian Bravo, Claudio Espinoza y Juan Pablo Rojas, con quienes fundaría la agrupación González y los asistentes.